Qué veloz se van los días sin nada que hacer Llegas al espejo, no eres igual que ayer Aún recuerdo con olor tus días de niñez Solías jugar corriendo sin cesar Y queda solo recordar tus días no se olvidarán Ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia, quince años de ilusión Te trae la vida una estrella de amor Has soñado este día y qué linda te ves hoy El mejor regalo está en tu corazón Ahora estás parada en este mundo de maldad Tienes que ser fuerte para poder vencer El amor y la ilusión enfrentarás sin discusión De mucha paciencia para así escoger Y queda solo recordar los días si pasaron ya Que ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia Quince años de ilusión Quince años de paciencia Quince años de paciencia Quince años de paciencia Quince años de ilusión Quince años de ilusión Quince años de paciencia El mejor regalo está en tu corazón El mejor regalo está en tu corazón El mejor regalo está en tu corazón